Hola amigos, antes de comenzar por favor les pido que si no están suscritos a mi canal por favor se suscriban y activen la campanita para que reciban una notificación cada vez que suba un video. Y si les gustó el video por favor no se olviden de darle like y compartirlo con sus buenos amigos. Sin más que decir, comencemos. Hola, que tal amigos, bienvenidos a otro nuevo video de este canal, bienvenidos a un nuevo video de Iron Saga. Muy bien chicos, estamos aquí otra vez con un nuevo video y esta vez voy a lanzar algunos consejos que quizás algunos de ustedes ya sepan, pero para los que no lo saben, pues aquí vienen los consejos. Así que vamos a comenzar, no es tan complicado y vamos a ir directo a ello. Primero que nada vamos a hablar del modo batalla, ok. En el modo batalla saben que en el último mapa pues nos toca pelear contra un jefe final llamado, bueno el rojo, que dice Before Open. Bien, esto pues es interesante ya que si lo hacemos pues es el mapa con más posibilidades que tenemos de adquirir más ítems. En otras palabras podemos tener ítems variados, pero hay algo que yo voy a recomendar y es hacerte el mapa del primer encuentro que se llama el Soul Long. Que saldría siendo casi el mismo, solo que aquí tienes algo extra, que sería esta cajita de Dankougar. Que dice, pues, usalo para obtener uno de los siguientes ítems aleatorios. Puede ser oro, primarcores, diamantes y emblemas de corazón. Ok, así que, pues, este está mucho mejor ya que tienes posibilidades de que después de varias partidas o de unas cuantas partidas, pues vayas botando o bueno, consiguiendo, mejor dicho, estas cajitas. Puede que si tienes más suerte, pues los consigas mucho más rápido o quizás, pues, tardes un poco más en conseguirlo. La cosa es que mientras más de estas cajitas vayas acumulando en este evento, pues, vas a obtener probabilidades de tener uno de estos ítems. O sea, oro, primalcore, diamantes, que sería genial y emblemas de corazón. Yo los recomiendo, realmente, porque te da todos los mismos ítems del mapa anterior. O sea, mi recomendación sería que te pases todos los mapas si eres nuevo y estás recolectando todos los ítems posibles o estás tratando de desbloquear todos los mapas, pues, pásatelos todos. Ya que en este último mapa que dice Before Opening, pues, obtenemos el ítem de Retrofit de Dankougar. Una vez hecho eso, yo te recomendaría que aquí te fueras directamente a este mapa, que sería el So Long, que, pues, aquí ya ganas los mismos ítems. Pero la diferencia es que vas a obtener esta cajita de vez en cuando, cuando hagas los desafíos. Así que ya depende de ti. ¿Quieres hacerte este mapa con las cajitas? Pues bien. Puedes tratar en ambos mapas. Quizás en uno te salga otra cosa y en este también te salga algo. Así que, pues, tú pruébalos y mira cuál de los dos mapas te conviene más y así los eliges, ¿no? Porque ya dependiendo de la suerte o cómo te esté yendo en el juego, pues, vas a querer hacer uno y el otro. Pero, ya te lo digo desde el principio, ambos piden 25 de estamina. Ambos te dan la misma cantidad de recompensas. Bueno, una diferencia sería que en el primer mapa nos dan, pues, esas cajitas y en la segunda, pues, todo normal, ¿no? Lo mismo, pero sin la cajita. Pero, bueno, esa sería una recomendación, amigos. Y, bueno, ahora, con el mapa de Dan Koga. Recuerden que esto va a estar una semana. Dicen tres días. Yo recomendaría que un día antes ya hagas girar la ruleta. O si ya lo has hecho girar y ya tienes por lo menos tres copias de Dan Koga, bien por ti. Porque si ya tienes tres copias sacadas de esta ruleta, pues, es suficiente. Porque aquí en Zedim, si eres nuevo, puedes sacarte un nuevo Dan Koga. Y si no, pues, si te faltan dos puntos, recuerden que estos Zedims, este Zedim nos piden Super Aloy Shoot Zeta. Super Aloy Zetas, así se llaman estos diamantes. Y entonces, si tienes los necesarios que, pues, canjear un Mecha con eso te costaría 175. Si tienes 175 o más, pues, bien, puedes canjear directamente a Dan Koga aquí. Si es que lo tienes, ¿no? Si es que aquí te sale, pues, ya lo puedes canjear. Ahora, si no, pues, si no te alcanzan, pues, trata de sacarte unos, unas cuatro copias. Porque recuerda que en el mapa que sería del Develop, a ver, en Develop y por esta parte del mapa, que sería aquí, pues, sacamos un Dan Koga gratis. Los Black Wings, al final, tienes que obtener, pues, todos los que puedas. No los vendas, como dije, no los desarmes porque todos te van a servir. En total tendrías que obtener un total de siete Black Wings, pero en el juego vas a obtener seis. El último Black Wings, pues, lo vamos a tener que conseguir en alguna cajita y eso para hacerle el último Retrofit a Dan Koga. Así que, de eso voy a explicarlo enseguida. Bueno, pues, continuamos, ¿no? Esa sería la recomendación, fíjate. Y haz matemáticas, ¿no? Fíjate cuántos Dan Kogas ya tienes y esas cosas. Recomiendo que te lo hagas, pues, el último día antes de que acabes el evento, o sea, un día miércoles. O, bueno, si ya lo has hecho y te has conseguido la cantidad necesaria de Dan Kogas, pues, bien, por ti. Lo único que te faltaría sería armarlo y, pues, hacerles el Retrofit. Te recuerda también revisar las opciones aquí que tienes de Retrofit. Te recuerda que estos mecas especiales de eventos te piden ciertos materiales especiales. Así que, pues, es mejor que los obtengas todos antes de que acabe el evento. El evento se va a quedar un mes, así que no hay problema. Lo que sí dije hace un momento es que no nos confiamos si hagas girar esta ruleta de Dan Koga porque dice que se va a ir en tres días. Así que, cuidadito con eso y no te vayas a quedar sin ningún Dan Koga. Quizás se quede más, pero si los obtienes ya de una vez, pues, te ahorras un peso de encima, ¿no? Te lo sacas así y no te quedas con esa intriga de, se va a acabar el evento, ¿qué voy a hacer? Eso diría yo. Pero bueno, ahora sí, vamos a continuar con la otra recomendación. Saben que aquí en modo arcade tenemos el asalto al jefe de dos enemigos. Primero, de Dan Koga, que está complicadito, pero no tanto. El que sí está más complicado es Silver Spear. Si no les he hecho mucho daño, pues, la siguiente es mi recomendación. Cuando entres al combate, vas a batalla y das aquí, en la parte de tu equipo, donde puedes escoger tu equipo, se supone que tienes que poner al más fuerte. Pero, ahora yo os recomiendo que te vayas aquí abajo a la letra verde, donde dice Support Team, que si entran ahí, te recomiendan tres equipos de soporte, que serían, pues, tres de los equipos más poderosos que hay en, bueno, de los usuarios más poderosos que hay en todo el juego, y te da la opción de elegir uno de estos. Así que, pues, si quieres, puedes hacerle clic a uno y ver qué tipo de meca si ya tiene. Como puedes ver, este ya tiene a Changsheng, tiene a King Long y Tecaman Blaster y todo eso. Entonces, me conviene. La primera vez que elijas uno de estos, te va a costar cero gemas. Así que, vamos allá. Y, bueno, pues, solo queda ver cuánto daño le hacen estos enemigos. Estos son nuevos aliados a este enemigo. Bueno, como dije, esto la primera vez va a ser gratis, así que esperemos que lo derrotemos rápido. Bueno, que le quitemos mucha vida, porque, como es gratis la primera vez, la segunda te va a costar un poquitín de gemas. Pero no es tanto, así que yo recomendaría que aquí te hagas, pues, dos tíos con aliados de alto rango, si es que tú no puedes con él, pues, y la tercera, pues, lo hagas con tu equipo, para bajarle un poco de vida, por lo menos, porque la tercera te va a costar un poco más de gemas. Entonces, bueno, pues, será gratis, así que podemos aprovecharnos de esta. Puedes controlarlos tú, no hay problema, puedes verlos así, mira. Yo les estoy dando todo lo que puedo, con todas las habilidades. Y, bueno, vamos a ir a bajarle, a ver, vamos a ver cuánto le bajamos del 65% de vida. A ver, ya está bajando a 64, y, bueno, pues, así va bajando, ¿no? Bueno, pues, y como pueden ver, le estamos bajando mucho de vida. Yo le bajo casi igual, le bajo un 5% de vida, y un poquito menos, pero, a ver, le puedo bajar un 10% con estos, a ver si podemos con ellos bajarle un poco más del 10%. Bueno, casi llegar al 10%. Ok, nos quedamos en 62, eso es lo malo, es que el tipo, este meca es muy ágil, tan ágil que tiene mucha movilidad, así que los ataques no le van a ir llegando, va a ir esquivándolos. Así que es mejor ponerle un equipo, pues, aliado que tenga mucho daño, que cuando lo pillen, pues, le hagan ese daño fatal. Miren, nos estamos trancando en 61, que las habilidades que tiene para esto, para moverse, que es muy, muy molesto, la verdad, porque si no, ya lo hubiéramos quitado mucha vida, y, pues, como dije, es muy molesto. Bueno, ya depende de ti a cuál le haces prioridad, si quieres le haces prioridad a este, y, pues, cuando lo bajes te vas a ganar esos super vouchers, que son una cantidad de 10, y, bueno, yo le estoy haciendo prioridad a este, porque quiero acabarlo rápido, y luego, pues, concentrarme en Dankoga, que con Dankoga también se puede hacer eso. Así que, miren, ya estamos en el 58%, está con un 10, ya tenemos 15 segundos distantes de combate, y, bueno, pues, si por si cabe eso, ya no podremos desafiarlo más. Bueno, podremos desafiarlo tres veces, pero, bueno, el mismo equipo, bueno, va a cambiarse, y eso va a ser un problema. Así que, mira, ya le estamos bajando, y listo, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Bueno, le hacemos un clic, y vamos otra vez a desafío. Esta vez ponemos el equipo de soporte, otra vez, y, miren, la segunda vez que elija un equipo de soporte, a ver, vamos a ver los mechas, ok, esto se ve genial, interesante. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí dos Wulong, y, bueno, a Pride. Y aquí tenemos a Kim, y esto, pues, entonces yo voy a escoger al segundo, por así decirlo. Miren, la segunda ya nos va a tocar 20 gemas, ok. Nos va a costar 20 gemas, yo los voy a gastar, porque 20 gemas, pues, los ganamos en un día, no hay problema en eso, tampoco hay que ser tan tacaños, ¿no? Claro, pero, a ver, es por el bien, para sacar esos Super Vouchers, y una vez derrotados, pues, las gemas que estoy gastando, las voy a recuperar tranquilamente, porque ya no me voy a tener que concentrar en este tipo. Así que, ¿vale la pena gastar esas 20 gemas? Pues, claro que sí. Empezamos a usar las habilidades de los alivios de una vez, porque quiero, una vez que este enemigo se vaya al basurero, que se vaya al tacho del basurero, quiero derrotarlo rápido, y esperemos que este equipo le haga más daño que el otro. Ya dependerá cómo esté armado el equipo, o cuánto mejoraron estén los pilotos y todo eso, pero, bueno, así le vamos a hacer mucho más daño y todo. Estamos en 52, como pueden ver, estamos bajando muy rápido. Esto es genial. Así que, esto, pues, los recomiendo siempre para aquellos, bueno, para todos. Si tienes un equipo poderoso y estás en el nivel 80, pues, aún así lo puedes aplicar, porque quizás tu equipo no esté tan mejorado como el de ellos, y, pues, te faltan mejorar algunas cosas, o tus mecas no son tan buenos, pues, o tus pilotos no son los mejores, pues, igual, te dices esto y, bueno. Y, como dije, el último combate lo puedes dar con tu equipo y para ver cuánta de diferencia hay entre el daño que hace este aliado y el tuyo. Lo recomiendo más para que le bajes mucho al enemigo y, pues, bueno, ahí está, ¿no? Y así lo derrotes en menos de una semana, porque si lo haces, bueno, yo haciéndolo esto le puedo bajar todo la vida, pero me va a costar hacerlo mucho más, porque tengo, no todo mi equipo está tan mejorado. Sí, es la verdad, soy sincero, no tengo algunas cosas mejoradas, o me falta mejorar algunos pilotos, porque saben que mejorar pilotos es complicado. Ok, ya estaba en 49, tenemos que llegar a 45, por lo menos, a 45 y me voy feliz de aquí. Y bien, pues, le estamos sacando todo lo que podemos. Ok, vamos allá. Un poco más de vida, por favor, bajenle a 45, no sean malos. Estamos con 17 segundos, no puede ser. Tiene que bajar a 45, ese es el problema, es que este enemigo se mueve mucho. Es como si tuviera un súper, un súper deshorte en su pie que lo hace desde voltar a todos sus lados. Es molesto, de verdad. Eso es lo que no me gusta de este enemigo. Y se acabó. Bueno, le bajamos al 47. No está mal. Y bueno, ya ganamos esto. Ahora, si lo vuelvo a retar, esta vez me va a costar mucho, así que, pues, es recomendable que ya no. Hasta aquí, a esta parte, pues, yo lo dejo. Y me voy a ir a desafiarlo con uno de mis equipos. Así que, esa es la recomendación que puede hacer con este enemigo. Ahora, con Dan Koga, que es igual de difícil, pues, se puede hacer lo mismo. Pero lo que pasa es que puedes usar tres ayudas al día. O sea, los dos que ya he usado, pues, yo no voy a poder usarlos aquí, porque igualmente me va a cobrar 50 gemas. Así que, a Dan Koga, yo te recomiendo que lo derrotes, pues, con tu equipo normal. Ahora, aquí ya depende de ti. Si tú quieres derrotar primero a Dan Koga, puedes hacerlo con el equipo de ayuda. Y, bueno, pues, derrotas rápido a Dan Koga y ya, ¿no? Y te dejas al otro, a... al otro meca, que no me recuerdo el nombre, y ya se me olvidó. Y lo dejas para el después. Eso ya depende de ti. Aquí, pues, yo lo voy a ir a derrotar. Tengo tres oportunidades con mi equipo. Y, bueno, eso, pues, cuando nosotros tenemos la sesión, que nos van a dar esta cajita, bueno, esta esfera, que nos van a dar 10 mecas aleatorios. O sea, como si estuviésemos haciendo girar la azuleta, con posibilidades de obtener a Dan Koga. Entonces, pues, aquí también podemos obtener a Dan Koga, pues, si es que tenemos suerte. Pero, bueno, ahora, antes de eso, pues, como ya he hecho los desfíos, ya están explicando estas cosas, como dije, para el último retrofit, para aquellos que ya hemos desbloqueado a Dan Koga, pues, nos va a faltar tener un Black Wing. En total, en el juego se necesitan siete Black Wings para tener el retrofit completo de Dan Koga. ¿Ok? Primero, cinco para el Black Wing original, para tenerlo a nivel 10, a nivel 9, y así el retrofit, y no gastarlo más. El segundo, el sexto Black Wing, se va a ir para el primer retrofit de Dan Koga, porque, a ver, si vamos acá, vamos a retrofit, y entramos aquí, pues, aparte de Black Wing, que vamos a necesitar, como dije, siete, cinco, se van a usar para armar al Black Wing. Tranquilamente, y lo tengas en tu inventario, como un trofeo, porque has completado el evento. El sexto Black Wing, se va a ir aquí, porque para hacer este retrofit, necesitas un Black Wing, así que con este son seis. Y el séptimo, es para el último retrofit, como pueden ver, entonces, está aquí. ¿Qué hacemos aquí ahora? Pues, a mi recomendación sería, como dije, esperar que en esa esfera, nos salga un Black Wing extra, o también, pues, podemos venir aquí, y obtener, pues, esta, Zumbangle, que se llama, sí, se llama así, Zumbangle, que si lo uso, pues, también me van a dar un Black Wing gratis, ¿ok? Puedo sacar de aquí un Black Wing, ¿y dónde conseguimos este Zumbangle? Pues, lo conseguimos igualmente, aquí, en la tienda, creo que en esta parte de eventos, ahí, no me recuerdo, tendríamos que ir buscando, pestaña por pestaña, porque yo, en algunos, como hace tiempo, ya los he sacado, pues, no sé en cuáles hay, creo que aquí, hay un Zumbangle, en la tienda de la arena, o, bueno, creo que había, ¿ok? Pero, lo que sí, lo que sí estoy seguro, de que, ¿dónde van a encontrar un Zumbangle? Es aquí, miren, el Zumbangle está aquí, nos cobra solo 50 Super Aloys, o sea, que si tienes más de 175, tranquilamente puedes, eh, canjear un Dankoga, si tienes unos 200 tantos, si te canjeas el Zumbangle, para tener ya, un Blackwing, y hacerle, pues, el Retrofit final, al Dankoga, sin gastar el Blackwing, que tienes en el inventario, en tu almacén de mecas, porque, sinceramente, solo podemos ganar en el juego, 6 Blackwings, y el séptimo, quien sabe dónde consigamos el séptimo, la verdad, porque hasta ahora, no me han desegado ni uno, así que, está la, la esperanza, ganar este Blackwing, en este evento, de derrotar a Dankoga, aquí en la esfera, y si no, pues, usamos el Zumbangle, para obtener el último, Zetrofit de Blackwing, así que, pues, está complicadito, pero, bueno, tomémoslo con calma, avancemos con calma, que el evento es un mes, tranquilos, así que esto, el meca, y todo eso, no van a desaparecer, en todo el mes, así que tranquilos, háganlo con calma, avancen con calma, y bueno, lo único que te quedaría hacer, es la zuleta, pues, para, antes de que se acabe esta semana, porque, no confío mucho, saben que estas cosas, pueden desaparecer, a los 3 días, y puede que este banner, de Dan Koga, ya no esté, quizás, este sí, pero bueno, es preferible, no arriesgarse tanto, cuidado, bueno chicos, pero, ese ha sido el consejo de hoy, espero que les haya servido, y que les haya gustado, como siempre digo, que les haya servido, para, pues, entender algunas cositas, que quizás no sabías, y si ya las sabías, pues bien por ti, eso significa, que estás entendiendo, mucho más cosas del juego, y eso me alegra mucho, pero bueno chicos, si creen que me he olvidado algo, o tienen alguna pregunta, o alguna duda, pues, no se olviden dejarme, un comentario debajo, o bueno, si tienen alguna otra duda, o bueno, alguna guía de pilotos, que quieren que haga, pues igualmente, déjenmelo ahí, ahora sí chicos, eso ha sido todo por hoy, espero que, bueno, conmigo nos veamos, mañana o pasado, dependiendo, como me moleste el trabajo, pero bueno, trataré de subir más, videos más seguido, y bueno, ahora sí, nos vemos en otro video, chau chau, chau, Gracias por ver el video.